Este evento es original de La Paz Ya tiene sus años de antigüedad Lastimosamente no podré mostrarte las otras sagas Ya que esas veces todavía yo no había nacido Solo era un embrión Quediendo ser un ingeniero Así que no sé cómo habrán sido las sagas de La Paz Como... Para Max 6 El Festival del Dragón Para Max 7 La Saga de Hanabi Para Max 8 Biscocho Saga King of the Monsters 9 Achachinhojajajaja Achichonjajinhojaj 10 Tanabata Matsuri 11 Onigashima 12 Age of Hero Para Max en Cochabamba A este sí fui, pero no grabé mucho que digan Bueno, el evento que te mostraré ahora es el Para Max 2 en Cochabamba Hanami Festival Totalmente renovado Y con una nueva imagen Donde podremos ver algunas cosas como... El Campeonato Cosplay La Pazarela Cosplay Chingada Libre Bailes de K-Pop y Chai-Pop Y concurso de Karaoke Bueno, el evento era en el Salón Avanti Cosa que para mí era bastante cómodo Ya que quedaba a unas cuadras de mi choza Lastimosamente llegué tan tarde que no pude almorzar con una Maid ¡Qué pena! Yo siempre quise comer con una Maid Creo que es la primera vez que hacen un Café Maid en Cochabamba Este fue hecho para un acto de caridad para un hogar de niños Donde recaudaron más de... ¡4000! ¡Hola Gemelus! Ahora estoy en el Paramax ¡Siii! ¡Niii! ¡Niii! El lugar era bastante limpio y elegante Como siempre, había una sección de stands Con varios artículos de anime Manga, cómics Y una gran variedad Pero aquí no estamos para mostrarte esto Que ya de seguro debes conocer Como llegué tarde, entonces solo pude alcanzar a grabar el cosplay Pero tú sabes que eso es lo que más nos interesa ¡Pazarela Cosplay! Para los cosplayers que no les puse música de fondo Lo siento mucho No conozco a sus personajes ¡Eres Marshmello! Un cosplay de Demon Hunter Un skin del Fortnite Un personaje del Free Fire Shanna Rory Mercury Hatsune Miku Mikasa's Akele Man Irinjige Irinjige Kaneki Sken Yuzo Sebastián Versión femenina Sebastián Isiel Con su traje de trapito Tobis Hinata Hyuga Versión The Last Nick Wilde Nick Wilde Versión Humana Wonder 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 Kagome Higurashi Bancatsu El Hombre Morado Creo Con la cabeza de Springtrap Piramide Hit Monokuma Versión Humana Jacob Prime Diana Diana D.Va Scorpion El Agente Venom Mujer Maravilla Meliodas Monkey D.Luffy Edward Elric Seiya de Pegaso Un Creon Versión femenina Yuichiro Yakuya Y Krun Tepes Erza Scarlet Serena Tsukin Anais Pedopan Adjuntant 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 Bueno el premio para el primer lugar era una máquina de coser Toyota valorada en 200 dólares De mucha utilidad para uno que crea su propio traje Pero si uno se manda a hacer el traje bueno lo tendrá de adorno Scorpion Wins Flawless Victory Mientras tanto la presentadora se aprovechaba de la dignidad de la gente otaka Haciéndonos ilusionar por sus premios El que suba aquí me haga de gato Soy un neko kawaii Hoy quiero jugar contigo Un neko kawaii Por el poder de la maridad El jurado ya está listo para calificar el campeonato cosplay Pondré fragmentos de las presentaciones porque si no se me hará muy largo el video Fuerte los aplausos para nuestro participante de cosplay Toda mi huasca Y con respecto a mis pedos les recomiendo que los aspiren ya que son alucinógenos Llegado a su otro ¡Soy el macaco! ¡Macaco! ¡Ole el macaco! ¡Ole el macaco! Feliz 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 La ganadora fue Lucy de las guerreras mágicas También había una chingada libre Bueno ya es suficiente, prepárense porque Vamos con el desfile de moda Harajuku Son unos trajes extravagantes hechos con materiales reciclados Lo siento mucho, a veces me puedo descontrola Dígame, ¿les gustó el evento? Miren, hasta me dieron un calendario ¡Qué calidad! Nos vemos en otra ¡Sayunere!